Bueno, os voy a dar un ejercicio que es el ejercicio del personaje. Es un ejercicio muy interesante porque de alguna manera sirve para explorar todas las identidades posibles. Porque naturalmente la identidad o la psique humana, como dice Jung, es un sistema homeostático en el cual todo el material del inconsciente necesita expresión. Entonces nosotros hemos hecho algunas elecciones en la vida y hemos decidido ser así, así y así, hacer esto, esto y esto y no ser todo lo demás. Pero de alguna manera, todo lo demás de alguna manera necesita expresión. Y entonces en este ejercicio nosotros podemos dar expresión a todos esos seres que podrían convivir dentro de nuestro inconsciente, pero que en nuestra vida consciente no encuentran lugar. Bueno, pues entonces la cuestión es elegir unos personajes o un personaje, de hecho puedes hacer todo un proyecto sobre esto y representar pues 30 personajes diferentes, completamente diferentes. Estaría muy bien que fuesen muy diferentes de ti. O sea, elegir caracteres o personajes que realmente sean lo opuesto, incluso de género opuesto, incluso gente completamente diferente y incluso no está nada mal elegir caracteres, o sea, personajes que sean terribles, o sea, terribles. Lo que más juzgaríamos, lo que el tipo de persona o el tipo de personaje que odiamos y que no podemos ni ver, ese personaje sería muy bueno de expresar. ¿Por qué? Pues porque, claro, naturalmente nuestro inconsciente, nuestro potencial está ahí, el potencial de ser todo. Todo, todo, todo. Tenemos el potencial de ser el ser humano más terrible y el ser humano más maravilloso según nuestra percepción. O sea, desde Adolf Hitler hasta, bueno, que no sé, una santa, un santo, Juana de Arco, quien quieras, ¿vale? Porque, claro, a veces pensamos que los seres, esos seres humanos terribles no son humanos y en cambio lo son. O sea, nosotros tenemos el potencial de ser eso también. Y estaría muy bien que eso, pues es una experiencia muy liberadora, porque naturalmente si nosotros damos expresión a todas esas partes que están en el inconsciente, que son las partes más bien que lo que Jung-sam llama sombra, o sea, esas partes terribles, le damos expresión, nosotros estamos usando todo lo que hay en el inconsciente, con lo cual hay un, el inconsciente fluye dentro, o sea, el inconsciente y el consciente fluyen, ¿vale? Y si fluyen, pues ahí también, pues nuestra energía y el fuego interior inextinguible es mucho más asequible, ¿vale? Y incluso cuando todo fluye, pues cuando necesitamos una cierta energía, está ahí, está ahí a mano. Y nos viene cuando la necesitamos, ¿no? Cuando todo fluye. En cambio, cuando decidimos, no, yo no soy esto, yo no soy lo otro, y estamos rechazando cosas que podrían ser un potencial, si las rechazamos, pues ahí estamos poniendo barreras, barreras y barreras que no dejan pasar tampoco a lo bueno, a lo bueno, digamos, no quiero etiquetar, pero no dejan pasar tampoco a las partes más interesantes de nuestra energía, ¿no? A ese fuego interior inextinguible. Con lo cual, pues, claro, como no queremos ser realmente terribles en la vida, pues por eso esta energía terrible la transformamos en arte y así no nos pone trabas en la vida, y así, digamos, no la tenemos que usar en la vida, ¿vale? Pero le damos expresión de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Pues, a ver, primero, hay que elegir el lugar, ¿vale? Entonces, según el personaje, pues elegimos un lugar que, bueno, que quede bien con el personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Juana de Arco es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, claro, primero, antes que nada tenemos que leer sobre ese personaje y saber su vida, ¿vale? Claro, estos son personajes, pues, que existieron históricos, o bien personajes de un libro, personajes de una película y tal, y entonces, bueno, elegimos unos personajes que ya tienen una historia. Esto es mucho mejor, porque si no es todo como un poco vago y no es tan... Es más eficaz cuando está la historia completa. Entonces, te lees su historia y decides la escena de esa historia en la que tú quieres representar a este personaje. Entonces, una vez elegida, pues, por ejemplo, Juana de Arco podría ser, pues, no sé, podría ser, pues, cuando la juzgan... A ver, podría ser cuando parte hacia las cruzadas y ella es la comandante de todo el ejército... Bueno, yo no me sé muy bien la historia, pero bueno, que va a caballo con su espada y tal, ¿no? Puede ser eso, puede ser, por ejemplo, cuando la juzgan y está atada y tal, y la juzgan y la condenan a muerte, o bien, por ejemplo, cuando están por quemarla viva, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, la escena final de cuando la han puesto ahí encima de la pira y van a echarle fuego y ella, pues, dice sus últimas palabras o lo que sea, ¿no? Entonces, si elegimos eso, pues, claro, tendremos que ir al bosque, ¿no? Y aunque no construyamos la pira de madera y tal, pues, bueno, en el bosque y detrás hay cielo, o detrás hay árboles o lo que sea, ¿no? Entonces, eliges el lugar, ¿vale? Eliges tu ropa, la ropa que vas a llevar, si llevas maquillaje o no llevas maquillaje y tal. O sea, eliges todas las partes estéticas, ¿no? Luego, pones la cámara, eliges el encuadre, la luz, si hay sol, si no hay sol, etc. Entonces, habrás elegido todo, luz, colores, el encuadre, todo. Y una vez que hayas elegido todo y todo está listo, tienes, estás delante de la cámara con tu mando en la mano, entonces es cuando te tienes que concentrar en las emociones de ese personaje en ese momento, ¿vale? O sea, vas a hacer, es muy parecido que el ejercicio de las emociones. O sea, por un lado, estás actuando como un actor o una actriz y por otro lado te estás escuchando. Estás escuchándote a ti, a ti, no al personaje, a ti, porque vas a mezclar el personaje y tu persona en estas fotos para darle vida. Entonces, como tú te escuchas, pues le vas a dar vida al personaje con tu misma interioridad, ¿vale? Entonces, tú actuarás según, o sea, quizás te puedes ver películas y tal, si estamos pensando en Juana de Arco y tal, para ver un poco su cuerpo, cómo, qué, qué, cómo era este porte que tenía, pues, con su cuerpo, cómo se movía, qué posición del cuerpo, ¿no? Normalmente tenía y tal, ¿no? Si estaba así, si estaba así, o sea, la posición del cuerpo, ¿vale? Y los movimientos, qué movimientos hacía, ¿no? Y cómo, y cómo miraba, y cómo... Entonces, esto, trabájatelo un poco para imitar a ese personaje en esa escena, representar o intentar expresar las emociones que ese personaje estaba sintiendo en ese momento, ¿vale? Aunque no sea parte de la escena, puedes incluso hacer el ejercicio de las emociones según las emociones que tú crees que ese personaje estaba sintiendo en ese momento. Y mientras haces todo esto, te estás escuchando y te preguntas, ¿cómo me siento yo haciendo esto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y entonces, hay una parte de tu mente que está mirando a cómo te sientes, está intentando comprender cómo te sientes haciendo eso, ¿vale? Y ahí también, pues, haces una serie de máximo diez imágenes y tal, y ya está, ¿vale? No vayas mirando a ver cómo son las fotos y tal, mejor que las mires al día siguiente, ¿vale? Y luego puedes intentar representar mil otros personajes. Es muy interesante porque, claro, en realidad, expresando esos, o sea, explorando esos personajes, vas explorando partes de ti en realidad. Y lo que va saliendo, o sea, es como realmente unas identidades diferentes, ¿no? Una flexibilidad y multiplicidad de tu identidad, ¿vale? Entonces, yo ahora te voy a enseñar algunas fotos, por ejemplo, que son ejemplos de este ejercicio del personaje, ejemplos míos, ejemplos de otras personas y tal. Yo hice el ejercicio del personaje antes de que hubiera inventado ese ejercicio, ¿no? Lo hice por mi intuición, ¿no? Y entonces, pues, me fotografié como un cowboy, me fotografié como una mujer musulmana, y esto porque, bueno, salía la cosa, ¿no? Y, bueno, esto era lo que yo iba haciendo, ¿vale? Y, bueno, el método se basa sobre mi práctica intuitiva y personal. Bueno, pues, que vaya súper bien. Espero que construirás, espero que consigas hacer fotos magníficas. Gracias. Gracias. Gracias.